hola amigos bienvenidos una vez más a mi contenido y sugerirte que me sigas en el canal de youtube ahí lo tenemos en el fondo de pantalla y en esta oportunidad me gustaría enseñarte porque debemos tener nuestro perfil de negocio en google maps que esto nos va a servir también para tener una presencia en el buscador del google si ahí podemos ir a google y textear googlear como regularmente se dice el nombre de nuestro negocio y ya vamos a tener como una tarjeta de presentación al en los resultados del buscador del google bueno ahorita les voy a enseñar cómo es que funciona google maps para poder hacer eso muchísimas gracias alexa ya también le voy a enseñar cómo poner alexa en nuestras notificaciones móviles bueno supongamos que yo quiero ir a una ubicación y vamos a poner que quiero ir a esta ubicación de este lado en mi ciudad y acá me lanza una alerta el google maps y me pone indicaciones bueno millones indicaciones tiene eso este le doy acá comenzar vista previa y ahí me va dando las indicaciones de cómo llegar verdad entonces si yo le pongo activar ahí me tira la ruta de cómo por dónde me toman que ir para poder llegar hasta la ubicación que le solicite bueno pero esto sería del paso a paso verdad también hay otra manera automática vamos a poner esto por acá quizás y le vamos a activar la ubicación para que nos funcione de mejor manera ok vamos hacia atrás le pedimos las indicaciones y le doy iniciar dirígete al sureste hacia calle antigua a san salvador a continuación gira a la izquierda con dirección a calle antigua a san salvador vaya allí mientras voy automáticamente el google maps me va a ir diciendo da tantos avanza tantos metros hacia adelante hacia la izquierda da vuelta no sé dónde y todo eso con esa misma voz con la que me dio la primera indicación para esto sirve si vamos a cambiar la ruta supongamos que aquí está un negocio o está mi hospital si ahí está mi hospital y un cliente está haciendo esta captura y se quiere dirigir hacia mi hospital que es el negocio ok dirígete al sureste hacia calle antigua a san salvador a continuación gira a la izquierda con dirección a calle antigua a san salvador todas esas indicaciones me lo va a ir diciendo yo puedo llevar el incluso el teléfono en el bolsillo y me va a ir hablando el google más para poder llegar para es para esa sencilla razón es que es bueno configurar el perfil de negocio en el google maps para poder dirigir a nuestro cliente si el cliente nos quiere buscar nos pregunta por teléfono por whatsapp a dónde están ubicados le voy a mandar la ubicación que ya uno se se la manda la verdad por ejemplo acá si yo tuviera si este fuera mi negocio vamos a poner un centro turístico y me preguntan y mandarme la ubicación me dice entonces vengo yo y como ya tengo configurado mi negocio eso es una suposición que ese fuera verdad le doy compartir y en compartir aquí ya me sale la opción de messenger de whatsapp por email y copiar en el enlace por whatsapp business y por snapchat por twitter por los chats de instagram los grupos de facebook y ahí están todas las opciones una vez nosotros mandamos la ubicación y el cliente va a poder tener esa herramienta como la que le acabo de enseñar hace un momento verdad entonces qué sucede vamos a ver porque ni está alvarado hay que sucede esta es nuestra tarjeta de presentación este perfil miren el que estoy subrayando aquí en la pantalla parque anita alvarado supongamos que es un negocio x ya entonces aquí aparecen fotos de mi negocio si fotos novedades opiniones aquí están todos los usuarios que han opinado del negocio o del lugar si y esto lo pone también a usted en un ranking en el buscador usted puede agregar fotos de los servicios que da las ofertas que tiene etcétera etcétera y todos los datos de su negocio la ubicación gps el horario de atención el número de teléfono su página web y todo lo demás verdad así que para eso es que se configura el perfil de negocio en google maps y en el buscador del google es una herramienta muy útil para en estos modernos tiempos que es parte del marketing que también ofrezco como servicio editarle todo esto y dejarle fijo el usuario del perfil de negocio esto que quiere asegurarle es como un administrador del perfil de su negocio en google maps que nadie más va a poder alterar sin la autorización suya esto se hace por medio de un correo electrónico así que ahí está mi servicio también me puede contactar por whatsapp al 6171 0747 ok o por mis redes sociales ahí estamos saludos saludos saludos